New York, México TV, todo lo mejor aquí. Somos Alcatraz, quédate aquí, estás en New York. No soy avionar. Bueno, querido. Hi, everyone from Italy, de New York, México. Chile, de New York, México TV. Muchas gracias por el apoyo que siempre me dan. Bellas modelos. Va a gustar. Nosotros somos Bronco. Bueno, seguimos aquí en Times. Sabemos que hay mucha gente que quería vernos. México TV, te mando besos con todo mi amor. Hola, como sea, mucho gusto. México TV. New York, México TV, aquí en la parada. Bueno, mi hermano mexicano. El 5 de mayo, hicimos la batalla de pueblo y vola para dentro de los encates. Esto es New York, México TV. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Muy bien. Muy felices de que estén aquí en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Vamos a hablar un poco con ustedes acerca de sus proyectos y cuándo comenzaron. Que sé que fue en Operación Triunfo. ¿Cómo se sintieron al ser ustedes las ganadoras? Y pues, a ver, ¿quién me va a hablar primero? La que sienta. A ver, ¿cuál? A ver, ¿a qué vamos con ustedes? Ay, conmigo. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentas. Ha sido hace nueve meses que estamos trabajando mucho. Hemos grabado nuestro disco, hemos grabado tres videoclips por fuera del mundo. Estuvimos por Miami. Bueno, ahora estamos aquí. Estuvimos en Puerto Rico, nos vamos para Costa Rica. La verdad que estamos viviendo un momento hermosísimo e inolvidable en nuestras vidas. Mucho trabajo y mucho aprendizaje. Bueno, para que vayan conociendo los nombres de cada una, cada una se va a presentar. Bueno, vamos acá primerito. Macarena, por acá, 19 años. Carla, 21 años. Muy jovencitas. Joanina, 23. Lula, 23. Bueno, ya saben que aquí hay unas chicas jóvenes, solteras todas. Hay algún que otro corazoncito, pero bien. Bien. No vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en detalles. El disco se llama Despegamos. Despegamos. ¿Algún proyecto para el siguiente año? Todo. Bueno, sí, empezar a viajar. Recién ahora es nuestra primer gira. Empezamos por Puerto Rico, ahora estamos acá en Nueva York. Después seguimos por Costa Rica. Así que, bueno, seguramente el año que viene vamos a ir a México, a DF. Nos encantaría. Tenemos muchísimas ganas de conocer. Y, bueno, para llevar nuestra música a conocer a la gente que nos conozcan. ¿Y cómo se sentían en Operación Triunfo? ¿Cómo se sentían todos los días en el concurso? ¿Me pueden explicar un poco acerca de eso? Bueno, como ya te contamos, fue un casting en el que se presentaron 3.000 chicas. Y, bueno, fuimos pasando etapas. Y, bueno, quedamos 40, de las cuales seleccionaron a 20 para entrar en una academia, para convivir tres meses. Así que estuvimos conviviendo unos largos tres meses entre 20 mujeres. Que fue algo muy lindo, pero un poco difícil también. Pero, nada, fue más que nada tres meses de mucho aprendizaje. Y que, bueno, nos sirvió a todas, obviamente, para hoy en día poder ser fans. ¿Y cómo se sienten estar aquí e ir a cantar en el Coliseo Nasus con grandes artistas como Ricky Marti, Carlos Vives y muchos más? Estamos plenamente felices, admiradas con todo lo que estamos viendo, viviendo. O sea, nos sentimos avasalladas por momentos porque no nos alcanza la mirada para poder ver todo. Realmente muy, muy contentas por lo que estamos por vivir. La verdad que compartir un escenario con artistas tan consagrados es para nosotras un honor, un gran orgullo a la vez. Así que no te puedo decir más que felicidad. Y acá, en Nueva York, pasamos recién por Broadway y no nos daban los ojos para mirar. No nos podemos creer. Tanta luz. ¿Algún artista favorito? Bueno, en mi caso, tengo, bueno, entre otros, con los que vamos a compartir el escenario. Y una referente que me ha cautivado mucho, al igual que a Lula, que compartimos, es Beyoncé. Y, bueno, Lula, ¿te puede contar? Bueno, a mí me encantan los Beatles, me gustan mucho Michael Jackson y Marc Anthony. ¿Y de los artistas que van a estar aquí en el Coliseo Nasus? Carlos Vives, te quiero mucho. Ricky Martin. Ricky Martin también me gusta mucho. Ricardo Montaner también. Y Ednita Natalya. Pues todos los que están ahí. Todos, todos. Son la hermosa fusión. ¡Francadita! ¡Francadita! Se están olvidando de un artista gran, grande también. Gran artista, sí. Sí hemos interpretado sus canciones en varias oportunidades. ¿Con la nave espacial? Bien. La canción nave espacial. Nos encanta, nos encanta. La verdad que desde primera instancia que nos presentaron como corte de difusión nave espacial, nos sentimos cautivadas, nos atrapaba la melodía. Enseguida, por ahí nos íbamos a casa y ya enseguida estábamos tarareando la canción. Y decían, ¡ay, qué bueno estaría este tema para hacer corte de difusión! Cuando todavía estaba en duda, porque muchos de los temas del disco podrían ser corte de difusión. Y el videoclip también, que filmamos el videoclip, que lo pueden ver en YouTube. Pueden entrar y buscar fans nave espacial, que hemos superado el millón de visitas. Estamos muy contentas. Así que bueno, y ya que estamos hablando de las redes, vamos a invitarlos a seguirnos por Twitter. Pueden seguirnos en arroba me gusta fans, Facebook me gusta fans, Instagram me gusta fans. Y te podemos cantar un pedacito de nave espacial si te interesa. Claro que sí, vamos cantando y así nos despedimos para que todo New York, México TV, vean en esta entrevista en pocos momentos. Vamos, un, dos, tres. Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tus pies. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar. ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial?